El presidente de la República Electro, presidente de la República Electro, afirmó este mediodía que llegó el momento de la Cuarta Transformación de México, la cual será pacífica pero profunda y ordenada. Al participar en el V Consejo Nacional Extraordinario de Morena, en el Deportivo Reynosa, agradeció a todos los militantes por su comportamiento ejemplar durante los comicios y aseguró que el triunfo lo obtuvo el partido gracias a los valores y principios que se enarbolaron. En su mensaje a los morenistas señaló que recuerda cuando el triunfo electoral era para Morena y sus simpatizantes un sueño posible, y ahora es una bella realidad. López Obrador indicó que a partir del próximo 1 de diciembre iniciará la transformación del país, y eso significa rendir buenos resultados al pueblo, no engañarlo, por lo que dijo que no decepcionará a ninguna persona como ha sucedido con otros movimientos. ¡Gracias!